Facua ya es acusación particular. En el caso Magrudis, la titular del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, ha dictado un auto por el que admite a trámite la querella que presentamos contra la empresa el 23 de agosto y también la ampliación que formulamos contra los dos responsables de la empresa fabricante de los productos de la marca La Mecha. Vamos a personar, lógicamente, a afectados. Hay más de 60 personas que nos han solicitado que emprendamos acciones en defensa de sus intereses, tanto para depurar las responsabilidades penales como para exigir las indemnizaciones que correspondan. Creemos importante que se lleve a cabo una investigación concienzuda de todo lo ocurrido que abarque tanto el papel de estos empresarios como de las Administraciones. No descartamos acabar pidiendo imputaciones o responsabilidad patrimonial de alguna Administración pública, pero todavía es pronto para hacerlo. Estamos en una fase de análisis de todo lo ocurrido y recopilando documentación al respecto.